Aplausos Buenas noches Yo les tengo que compartir el día de hoy Algunas de las cosas que a mi más me gustan hacer Porque yo creo que me hablo de muchas cosas Y bueno Digamos que Mi relación con internet cambió Hace dos años A partir de un proyecto Con el que yo estuve trabajando Directamente por un compañero y yo Este proyecto se llama 10 tácticas Bueno, este proyecto es de una organización Internacional Pero nosotros estuvimos a cargo el año pasado De traerlo a toda Latinoamérica Entonces me gustó mucho Porque normalmente uno entra al Facebook Y está chifnoseando a veces La unidad de otras personas y todo Y bueno Descubrí muchísimas cosas más Sobre todo que con estas herramientas Miles de personas alrededor de todo el mundo Están cambiando vida social Logrando comunicar sus causas Entonces, otra de las cosas que me llevó Fue esta onda de que ya no somos solamente Consumidores de información en internet Sino también somos productores De información en internet Una de las campañas que más me gusta en Facebook Es una que se llama Cuéntame Porque ellos lo que tratan de hacer En la comunidad en Estados Unidos Es crear conciencia acerca de la ley Arizona Y de por qué no debería existir Y me gusta mucho Por el tipo de información que ellos publican En su página, bueno, en su página de internet Porque están como muy al tanto De lo que está pasando en los medios Y están utilizando esa misma información Para poner en evidencia lo ridículo que se sale Bueno, una de las campañas que tuvieron fue Invitar a las personas a plantear mensajes Que pudieron estar en un espectacular enorme Entonces la gente tuvo un buen de participación Y una vez que ya habían hecho eso Los invitaron a donar Para llevarlo a cabo Y hubo muy buenas respuestas Este es un grupo que empecé con unos compañeros A raíz de un curso de fotografía básica Para la acción social Y bueno, ha tenido mucho pegue Más del que nosotros hubiéramos pensado Y la gente está participando realmente bastante Entonces esas son como cuestiones Que me llaman muchísimo la atención También en Twitter, por ejemplo El poder de hashtag Cuando la gente quiere hacer algo en Twitter Y quiere, no sé Atar con alguien O con algún aspecto lo logra Algunas de las demás me gustan Son Wikisebra, Wikibanqueta Y el canal de las despensas Que encontraron ese camión Repartiendo despensas de piel Y bueno, nos acabaron Otra de las campañas que me gustan No son cifras, tienen nombre Que trata de Bueno, la cuenta tiene nombre Y lo que ellos hacen es Nombrar a cada una de las víctimas Tratar de empezar a nombrar A cada una de las víctimas De la violencia en México Y sobre todo como diciendo esto Si dices 400 mil personas Igual no te suena a nada Pero si dices el nombre Y la situación en la que murieron Cada uno de ellos Quizás es diferente En YouTube Algunas de las cosas Que me han gustado más Es esta campaña De No soy delincuente En donde decían Lo tonto que a veces Son las leyes De propiedad intelectual O lo mal Planteadas que están Y bueno Estos son otro Otro tipo de videos No sé si alguno de ustedes Los conozcan Que lo que hacen es Como tomar algún tema Que a veces sería Muy difícil de entender O alguna como presentación Y lo que hacen es dibujarlo todo Entonces de esa manera A veces es más fácil Aprender las cosas Y esa es una Que es acerca de Cómo cambiar el paradigma De la educación Esta es una organización Que me gusta mucho Que trata acerca De los pueblos indígenas Y de cómo muchas veces Nosotros tratamos De acercarnos a ellos Y de hacer como Que les estamos llevando A la salvación Y bueno Una cosa es que Ellos siempre han hecho Existir Y de ser autónomos Lo único que no debe de ser Es que ellos vivan En unas condiciones Tan marquinales Esta es otra Página que me gusta mucho Y ese es un documental Que se llama Thousand Sons Y de lo que trata Es de un lugar En África Que la forma en la que Se ve Digamos El paisaje No ha cambiado En un montón de años ¿No? Ellos Sigue siendo el mismo Y habla de Exactamente Lo mismo que el anterior De cómo algunas Organizaciones tratan De llevarlos a la salvación Y realmente lo que hacen Es confundirlos Por ejemplo En este caso Fue en Visión Mundial Y ellos llegaron allá Y les estaban Hablando acerca del cristianismo Y ellos Los ponían como Ustedes son pecadores Porque alaban al son Y ellos decían Pero cómo Si eso nos ha hecho siempre Y estamos muy bien Este es otro documental Que habla acerca De la obsolescencia programada Y de por qué Nuestros electrónicos Dejan de funcionar Y interesamente Y siempre nos sale Más barato Comprar unos nuevos Que componerlos Y bueno Hablan En específico Acerca de una impresora Pero Nos enseñan Como este tipo De escenarios también Y nos dicen Que nosotros Compramos una computadora Pero cuando se acaba La botamos Con eso Pero muchas veces No nos preocupamos De dónde va a poner Esta computadora Y lo que no sabemos Es que Lo más probable Es que se vaya En un marquito A países Como Muchos países de África En donde solamente Van a cambiar El paisaje que ellos tienen Y a llenar Donde estaban Este es otro documental Este se llama Sangre de nuestros móviles Y bueno Es lo mismo Que tenemos Nuestros pequeños electrónicos En nuestras manos Y no sabemos Todo el proceso Que se ha llevado El que esté Ahí en nuestras manos En este caso Hay un material En el cual Están ellos formados Que es el coltán Y ese material Sale de El condo Y de otro lugar también Y bueno El hecho de que esté ahí De que se genere ahí Causa muchos problemas Muchos problemas Tanto Violencia Y también Como Los niños Van a Desde muy pequeños Se exponen A un montón De cosas Son de lleno Para ellos Y también Estamos financiando Violaciones A las mujeres También Derechos humanos Este es un proyecto Que se llama Global Voices Y que de lo que se trata Es que normalmente Prendemos la tele Y lo más común Es que nosotros Encontremos Tandoquizas Que vamos a ver En todos lados Y las que tenemos que ver Y no las que deberíamos Estar viendo Lo que ellos hacen Es dar un lugar O un foro Para cosas que Normalmente quizás No podríamos ver en Televisa Como medios más comunes Y yo pertenezco a esta red No como autora de blogs Como tal Sino como traductora Entonces hay muchas maneras De ayudar A que las voces Que también necesitan Ser escuchadas Logren hacerlo Parte de este proyecto Es Raising Voices Por ejemplo Si se acuerdan Del Twitter o del Facebook Y la pequeña pregunta Que sale arriba Que dice ¿Qué está pasando? A lo mejor para nosotros ¿Qué está pasando? Es esto, dicen algo Pero muchas veces En lugares como África O en otras comunidades O en Brasil En donde sea Hay muchas personas Que su respuesta Al qué está pasando Puede ser muy interesante Entonces lo que ellos hacen Es pues todo eso Darle un espacio A las personas Que también nos dicen Gracias Gracias